Ahora podés convertir tu pasión por las artes en inspiración para otros. El Sodre lanza la carrera de formación docente en artes. Desarrollá al máximo tu potencial profesional y formate como docente junto a la comunidad de artistas más importante del país. Inscripciones abiertas hasta el 15 de diciembre. Estudiá en El Sodre. Conoce más en sodre.gub.uy Habilitación en trámite ante la ANEP. Reconocimiento universitario en trámite ante el MEC. ¡Gracias!